Hola gente, ¿cómo están? Bueno chicos, quería mostrarles una cosa porque siempre tenemos alrededor muchos dogmas, ¿no es cierto? Se nos dice dogmas de izquierda, de derecha, dogmas liberales, etc. Y una cosa que se dice, o una cosa que se identifica, son los chorizos con la gente peronista. Bueno, de mí no pueden sospechar nada, no pueden decir que estoy afiliado o soy favorable a ese partido político. Y sin embargo, acá están. ¡Alto chorizo, chicos! Cerdo puro esto. Bueno, les quería mostrar esto, los voy a poner... Bueno, por supuesto que no son solamente esto, hay más allá del fondo, pero no puedo andar con 20 chorizos en sí. Bueno, era eso de, básicamente, que tengan cuidado, que no siempre sigan los dogmas. Los dogmas no son siempre ciertos, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.